¡Vamos allá! El animador que le sacan dinero de su cheque para dárselo al público, aquí está Alex DJ. ¡Vamos! 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 ¡Dame paso a nuevo! ¡Paso, paso a nuevo! ¡Mucha, mucha, mucha cosa buena! ¡Waah! ¡Pero cuál es ese truco! ¡Ese es mi truco! ¡Ese es mi truco! ¡Y cuál es ese truco! ¡Ese es mi truco! ¡Ese es mi truco! ¡Ese es mi truco! Señoras y señores, voy a pasarla bien, a pasarla súper bien. Esa es la chica bomba, ¿te acuerdas? Ashley, la chica bomba. Este sábado en Villarreal, Ashley, la chica bomba. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bueno, mi gente! ¡Oye! ¡Cómo olvidar! ¡Cómo olvidar! ¡Mis amigos! ¡Hoy todo el mundo pendiente! ¡Que vienen los niños con las banderas! ¡Eso! ¡Ahí, allá atrás! ¡Me dicen que vinieron a llevarse PlayStation! ¡Están por ahí! ¡Están por ahí! Y además de eso, yo tengo una planta eléctrica que la voy a... ¡La quiero regalar hoy! ¡Nueva! ¡Mira Adolfo! ¿La puedo prender desde acá? ¡Es con beeper! ¡Es con beeper! ¡Es con beeper! ¡Encédela! ¡Déjame ver! ¡Esa prende con beeper! ¿En serio? ¡Tres segundos ahí y prende! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Increíble! ¿Dónde la podemos conseguir, JB? En anyparpr.com y también en la tienda en Bayamón. En anypar 251-3131. Esa es la inverter 4000 que prende con beeper y con botón. ¡La voy a regalar ya mismo! ¡Ah! ¡Se va! Y entonces, productor, viene por ahí Pepe de Eres Para Mí. Viene Pepe de Eres Para Mí. Pero... Yo no lo cuadré, lo cuadró alguien de la producción. Pero ven acá, el muchacho Goodlooking. Todos, todos quieren con él. El que me dijiste expresamente ayer en un WhatsApp que no venga. ¡Ja! Eso es mal. No me lo pongas dado porque ese tipo es un Goodlooking. Y es más alto, ¿viste? Y es más alto. Es más, ¿quién tiene Pepe que no tenga Adolfo? ¡Eh! Ya mismo, ya mismo vamos a hacer la copa arriba. ¿Quién tiene Pepe que no tenga Adolfo? Bueno, seguramente, como tiene 20 años, no tiene una hipoteca. Ah, exacto. Yo seguro. Mira, pero... Parame la musiquita un momentito de... ¿Qué pasó? Alexandra Fuentes. Alexandra Fuentes me retó. Yo acepté el reto. Mañana a las 12 del mediodía. Yo voy a estar en Alexandra a las 12 con mi banda Peor en Na contra Alexandra la misma. Y entonces, ella va a tener su repertorio y yo el mío. Y el público va a decidir a ver quién es el mejor. Alexandra Fuentes, mañana a las 12 del día. Voy con mi banda Peor en Na y tú... Y vamos en vivo. No es que vamos... No, no. Vamos en vivo y que el público decida. El público decida quién es el mejor de Alexandra Fuentes. Ya esto me tiene cansadito. Mañana Alexandra se decide. Voy para allá. Yo realmente quiero ver cómo van a ser con la banda. Mañana, Alexandra. Te veo a las 12 del día. Tienes que ver a Alexandra a las 12. Mañana en vivo voy para allá. Pero, productor, ya yo estoy listo para regalar. Estamos listos. ¡200 dólares! Vamos por la libra de café. Estoy preparado, Jady. ¡Yes! Estamos por ahí. Mira, yo tengo los 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de MMM. Una información importante. Este sábado, este sábado, tenemos una sorpresa. Un show especial de Puerto Rico Gana y MMM a las 8 en vivo. Con toda la energía, premios y diversión de siempre. En un especial para disfrutar y reír junto a MMM. Y ahora, escúchame bien. ¿Buscas ahorro de verdad? Pues con MMM y su plan de show obtiene cero copago en tus medicamentos y no pagas nada en tu insulina. Además, en dental te dan 5 mil dólares anuales para dental comprensivo y 0% coaseguro. Ya lo sabes, dile adiós a los costos de tus medicamentos y a los altos costos de tus procedimientos dentales. Y ahorra de verdad. Hazme caso y cámbiate. Oriéntate hoy mismo porque MMM cuida tu salud y tu bolsillo. Y yo voy a regalar ahora 200 dólares buscando la libra de café y tengo por ahí a Martín. Martín de San Germán. Buenas noches, Martín. ¿Cómo está usted? Buenas noches. ¿Bien y tú? ¿Todo bien, Martín? Presénteme ahí a su familia. ¿Con quién? ¿Con quién está juntito ahí? Con mi nieta y con mi hija. ¿Cómo se llama su nieta? Yaliani. 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 Eh, Martín, si tienen el televisor prendido, bajen el volumen completo para escucharlo solamente por el teléfono. ¿Está bien? ¿Está bien? Ok. Martín. Yo tengo 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de MMM. Y esto se llama Buscando la Libra. Encuentra la libra. Yo tengo ocho recipientes. Recipiente 1. Estamos buscando el que pesa una libra con todo y recipiente. Recipiente 1. Recipiente 2. En su casa juegue. A ver si la sacan. ¿Cuál es? ¿Qué pesa una libra exacta? Recipiente 3. Recipiente 4. Recipiente 5. Ahí el 6 con su delis. El 7. Y el 8. Martín. Te tengo que decir algo que es bien importante. La libra exacta es con todo y recipiente. Que no te dejes llevar por el café solamente. Pesa más o menos. Ten en tu mente que una libra exacta con todo y recipiente y café. Dame, Martín. Dame tres numeritos. Tres recipientes. Dime el primero. Del 1 al 8. El 5 primero. El 5 adelante. Muy bien. Aquí. Dame otro, Martín. El 2. El 2. Ok. Y dame otro, el último. Míralos ahí, Martín. Te queda del 1 al 8. El 1, el 3, el 4, el 6, el 7 y el 8. El 4. El 4. El 4. El 4. El 4. El 4. Martín, mira lo que escogiste ahí. Sí. Escogiste el 4, el 2 y el 5. Martín, te tengo una noticia. Martín, te tengo una noticia. Ninguno de los que escogiste. Ninguno de los que escogiste. No, eh. Ninguno. 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 Ahora, yo lo voy a sacar. Martín, ¿cuál tú entiendes que es de los que quedaron? ¿Cuál tú entiendes que es el que es una libre exacta? Estamos allá. ¡Ay, Martín! ¡Míralos ahí, Martín! Te lo voy a poner juntito. ¡ jamás. Te lo voy a ayudar. Mira, no. Míralos ahí, Martín. Dímelo pa! Uno solo de ellos pesa una libre exacta por los 200 dólares. ¿Cuál tú quieres, Martín? El 7 Martín El 7 ¿Cuál tú quieres, Martín? El que ¿El qué? Martín, ¿cuál tú quieres? El 7 Voy con el 7 Voy con el 7 Ya, Diantre, pesa mucho ¿Cuál tú quieres, Martín? ¿Cuál es? Dame el 3 El 7 no jugó Y vamos a jugar el 3 Ok Esa es tu última Ok Vámonos con el 3 Martín, el 3 Ok El 3 A la 1 El 3 a la 2 Y el 3 a la... ¡No! ¿Cuál era su deli? Era el 8 Mira el 8 Estaba aquí Mira el 8 Martín No pudo ser una libre exacta El 8 Gracias por haber participado Y ahora Tengo en la parte Posterior El cierto Y falso Gracias a Newk University Estamos listos ¿Quién tengo por ahí? Buenas noches, Víctor Buenas noches Víctor, ¿cómo está usted, mi amigo? Muy bien ¿De qué pueblo es usted? De Ibonito De Ibonito Víctor, yo tengo el cierto y falso Gracias a nuestra buena gente de Newk Mire, escúcheme bien Usted tiene la oportunidad de hoy llevarse 200 dólares Si se sabe la contestación Me la contesta Si no, me puede decir Paso ¿Ok? Va a tener el tiempo en pantalla Y el más que me conteste correctamente Se lleva los 200 dólares ¿Preparado, Víctor? Sí Comenzamos con usted Tiene 60 segundos Tiempo Ya Los 7 rayos En la estatua de la libertad Representan los 7 continentes ¿Ese es cierto o falso? Cierto Correcto Próxima Harvard Es la universidad más gran Más antigua De los Estados Unidos ¿Cierto o falso? Falso No, es cierto Próxima En el estado de Texas Se producen aproximadamente Medio millón de terremotos cada año ¿Cierto o falso? Falso Es falso Correcto Próxima La cafetera de estilo moca Fue inventada por Alfonso Vialetti ¿Cierto o falso? Falso No, es cierto Próxima La ciencia que mide el tiempo Se le conoce como orología ¿Cierto o falso? Falso No, es cierto Próxima Otro nombre para la ley Foraker Es la ley orgánica ¿Cierto o falso? Tiempo Hasta ahí mi amigo Hasta ahí Víctor Gracias por haber participado Pero me dicen que está María María, María Y en lo que acomodamos a María Tengo una información bien importante Escúchame bien Ya está matriculado Para empezar en la división técnica De NUC University Pues felicidades Estás tomando el control del 2020 Si tienes problemas Con la tecnología Horarios Equipos O con lo que sea Comunícate para que te ayuden A buscar alternativas Porque lo importante Es que puedas seguir estudiando Y preparándote Y ya estás más cerca De lograrlo Así mismo es NUC University Y su división técnica IBC Están por ti Y contigo Todo el camino Llama ahora Al 1-800-917-8687 O haz tu cita Para visitar el centro Presencialmente 1-800-917-8687 Muy bien Bueno pero me dicen Que ya tengo preparada Ahí a María Doña María Buenas noches ¿Cómo está usted? Bien, bien Mire Doña María Usted está bien combinada Y bien guapa Y bien linda Claro ¿De qué pueblo viene María? De ahí bonito De ahí bonito Doña María Va a tener 60 segundos Si se la sabe Me contesta Si no Para que tenga más oportunidad Me dice paso Y yo voy a la próxima ¿Está bien mi amor? Bien Muy bien María 60 segundos Tiempo Ya Manny Manuel Es conocido Como el rey de corazones ¿Cierto o falso? Cierto Correcto Próxima Se recomienda tirar Por el fregadero El aceite Una vez se utiliza ¿Cierto o falso? Falso Falso Correcto Próxima En los saleros Se suele poner azúcar Para que la sal No se humedezca ¿Cierto o falso? Falso Falso Se pone arroz Excelente Próxima El metal más abundante Del planeta Es el hierro ¿Cierto o falso? Cierto Cierto Correcto Próxima En la segunda guerra mundial Participaron solo 30 países ¿Cierto o falso? Falso Falso Correcto Próxima En el karate La cinta negra Es la más bajita ¿Cierto o falso? Falso Falso Correcto Próxima Puerto Rico consume Aproximadamente Tiempo Tiempo María lo hizo muy bien Me dicen ahí María Quédate ahí mismo Porque me dicen que Víctor hizo dos Pero usted hizo Seis Correctas Se llevó Los 200 dólares María Muchas felicidades María Gracias por haber estado Con nosotros Muy bien Bueno Y ahora Proctor ¿Está Pepe por ahí? Pepe El hijo del jefe Pepe Ahí está Lo tengo que presentar Señora Yo sé que no tiene gana Pero presentarlo con ganas Bueno pues vamos a hacer algo Yo lo voy a presentar Tú te vas a parar al lado de él Y yo me voy de lejito Ok Yo me voy para acá Señores y señores Directamente el soltero Más codiciado Comenzando con Eres para mí Aquí está Pepe Vamos Pero viene con la pauta y todo En carro y todo Ahí Tengo que venir en carro Claro que sí Pepe ¿Estás bien? Todo bien Dale para allá Al lado de Adolfo Al lado mío no Al lado tío no Ok Dale ahí Ok Mira ahí está ¿Qué tiene Pepe Que no tenga Adolfo? Jaycee ¿Qué tiene? ¿Están ahí? ¿Están ahí? Pepe ¿Estás bien papá? Todo bien ¿Y tú? ¿Cómo estamos? Todo bien ¿Cuántos años tú tienes? 20 20 nada más 20 Mira Pepe Y esta experiencia de la televisión Pues mira La verdad encantado Agradecido Acá con la gente de Telemundo Y con Adolfo mismo también Muy agradecido Y entusiasmado Con lo que viene Gracias a Dios Mira Pepe Te voy a decir ¿Quieres un consejo mío? Sí Sí Son buenos los de Alex Sí Mira Pepe Escúchame Aprovecha Si esto es lo que te gusta Y lo que te apasiona Aprovecha al máximo Este momento Tú a todo Lo que esté en la producción Si dices Mira Pepe Puedes hacer esto Tú estés ahí Espontáneo Vamos a hacerlo Pepe mira Tú puedes ir Vamos a hacerlo Pepe tú puedes grabar Un momentito allá Vamos a hacerlo Si Alexana Fuentes Faltó Si puedo animarlo Olvídate Después lo ves Como lo haces Pero la idea es que Si esto es lo que te apasiona Porque te digo Por mi experiencia Esas oportunidades Puede que pase una vez Y después no vuelvan a pasar Así que yo te doy Mi recomendación Que te lo goces La pases bien Gracias Alex Y cojas todo 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 Mira Yo me siento por ahí Y yo analizo Los muchachos A mí me gusta la parte técnica Y yo veo como Jaycee lo hace Como Raymundista Los muchachos por ahí Y a mí me gusta aprender Así que yo te invito Que tú todo eso Lo cojas para ti Porque todo lo que sabes Y esta oportunidad Te va a ayudar para un futuro ¿Está bien? Gracias Alex Muy bien Pepe ¿Qué pasa? Él acá Arrancó Y hacía como un pasito ¿Hace cuántos años? En este estudio ¿Cómo es? Así Yo llegaba aquí Al show de las doce Este era el show de las doce Y entonces yo tocaba Explícale lo que era el show de las doce Mira Pepe El show de las doce Era un programa que venía Al mediodía Y entonces El animador era El gran Eddie Miró Y entonces yo cantaba Con un grupito Un grupo de merengue Y venía aquí Paquito Cordero Presenta El show de las doce Hoy Entonces presentaba la orquesta Y yo estaba ahí tocando Pero Como venía para acá Yo llegaba temprano Y me sentaba ahí Y veía todos los técnicos Veía la producción Veía como Como lo hacía Eddie Miró Que yo lo admiro mucho Y de ahí Entonces buscaba la vuelta Como yo podía llegar a la televisión Y años después Gracias a Dios lo logramos Así que El consejo que te quiero dar es Que busques De tu 100% ¿Está bien? Dale Gracias Gracias Agradecido Muy bien Aprenderle ti Sí o sí Seguro que sí Pepe Yo voy a hacer Que tú lances el carrito Por alguien en su casa ¿Está bien? Dale, dale Vamos allá Tengo el carrito De compra De nuestra buena gente De Selecto Mira, está repleto hoy Escúchame bien Selectos y Clorox Limpieza Que te hace la Navidad Con satisfacción total Siempre contribuyendo Al bienestar De tu hogar Y hoy Destacamos al Estoy Desengrace Profundo Que trabaja En multisuperficies Dejándola brillante Así mismo es Sigue participando Por una Jeep Wrangler 2020 Al comprar Dos o más productos De las marcas Participantes En supermercados Selectos Concurso Hasta el 31 de octubre Del 2020 Mira para allá Ahí está La Jeep Mira Y entonces Tengo a Marily De Aguadilla Por Zoom Buenas noches Marily ¿Cómo estás? Todo bien ¿Y tú? Todo bien Mira Marily ¿Con quién estás Ahí en tu casa? Solita ¿Con quién? Solita Sol, sí Sí ¿Quién es más guapo Adolfo o Pepe? Los dos Los dos ¿Verdad? ¿Están ahí? Ah, muy bien Eso es Eso es Mira mi amor Pepe va a lanzar el carro Por ti hoy Si Pepe logra Llegar ahí Y tenerlo aquí Exactamente La marca Te vas a llevar Toda esa compra Para Aguadilla Le tienes que decir algo A Pepe Díselo ahora Vamos Dale Pepe Que voy a ti Que necesito esa compra Dale Voy a tratar Voy a tratar Pepe tú eres soltero Que están preguntando Aquí Mira ahí está Nadie preguntando Vamos Soy soltero Soy soltero Soy soltero Soy soltero Ah soltero Mira Nadie Mira Nadie colorá Mira Nadie colorá Ahí está Nadie colorá Ah Alex ¿Qué pasó? No sé si notaste una cosa ¿Qué? Nadie se puso mucho perfume Oye verdad Nadie pero qué está pasando aquí Mira Pepe Vamos al mambo Amarili de Aguadilla Pepe Un intento tengo ¿Cómo es? Un intento tengo Pero ya llegó Y ya quiere mandar Tampoco así Pepe No te pregunto Te pregunto Te pregunto Te pregunto Perdóname Te pregunto Te voy a dar dos oportunidades Te voy a dar dos oportunidades Dale 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 Viene Pepe A la una A las dos Y a las tres Dale Vamos Pepe Vamos Voy a ti Oye va bien Oye va bien Va bien Va bien Solo De una Sí De una Sí Sí Vamos Pepe Sí Vamos allá De una De una No dejen solo a Pepe Muchos pepe ¿Quién lo invitó a Pepe? No dejen solo a Pepe Que se lleva a dos aquí Pepe gracias por participar Sigue por ahí Mira en el área de salida Sigue por ahí Dale por ahí mismo Gracias Regaló el carrito Ya está bien Amarili Muchas felicidades mi amor Muchas felicidades Te llevaste el carrito De Sevento Vamos a una pausa Vemos rápido Este Puerto Rico gana Vamos a la misma La puerta del dinero Por 200 dólares Y el Play Station Se va Estupendo El Pueblo